Un hombre fue agredido con un machete la tarde de este domingo en la colonia Amplación Federico Berreto Ramón. Los hechos se presentaron en la calle 11 de la mencionada colonia, hasta donde acudió una unidad de la humanitaria Cruz Roja para brindarle los primeros auxilios a José Francisco Ramírez de 35 años, quien presentó una lesión en la cabeza aparentemente causada por un machete. Según testigos en el lugar, fue por discutir con otro tipo, quien se desconoce su identidad, pero se presume es de la misma calle. Según paramédicos, el lesionado presentaba una herida grave, pero se negó a ser trasladado a algún hospital. Elementos de la policía municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos. Para RCEG informó, Carlos Hinojosa.